Pues vamos a tener esa tertulia, Guille, como decíamos en el sumario del programa de hoy. Vamos a hablar un poquito de fútbol, no nosotros dos solos, que tenemos muy poca idea, tú un poquito más que yo, pero tampoco tenemos mucha idea entre los dos. Así que vamos a hablar con entendidos de este deporte, con uno que nos suele acompañar mucho y con otro que hemos convencido, previo pago, también convencimiento, amenazas familiares. No digas la cantidad, que si no lo exige todo el mundo. Tenemos con nosotros a don Jonathan Pérez Olivero, Jota, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y a don Macío Débora. Macío, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Le hicimos lo que me pagaron? No. Es un secreto, que luego cada uno que viene, luego viene de tabo y nos dice que lo mismo. Bueno Macío, bienvenido hombre a Radio Marca. No estás desvinculado totalmente del fútbol, sigues ahí como entrenador del cadete, de Playa Onda, el Inter de Playa Onda y un poquito pues te estás quemando todavía ese bichillo que llevas dentro ahí, ¿no? Sí, sí, la verdad que siempre he estado vinculado un poquillo al fútbol, aunque siempre me ha gustado más estar dentro del campo, ahora ya llevo añitos fuera y la verdad es aportar un poquito a los chicos y enseñarles un poquito. Bueno, lo primero a agradecerte que hayas estado la primera vez y esperemos que no sea la última, bueno, Jota ya es más habitual en radio, es un contenturio más de hecho un compañero de trabajo prácticamente. Macio, nos gustaría un poco que porque con Jota hablamos, repito más habitualmente ahora vamos a ir hablando también un poco de la actualidad de la tercera división y en base un poco a tus experiencias y a lo que hayas visto tú en tu época en comparación con ahora pues que nos expliques un poco cómo es la tercera división me imagino que la estarás siguiendo, ¿no? Tanto del Unión Suriaiza, Lanzarote, Haría más o menos sí que lo estás siguiendo, ¿no? Sí, no tanto, pues la verdad sinceramente los que me conocen saben que no me gusta ver fútbol es una cosa que me gusta más estar dentro no de verlo de fuera, pero la tercera de fútbol últimamente escucho que está floja que no sé qué, no sé cuánto, pero bueno, está floja pero estamos hablando de tercera división tiene que haber jugadores buenos, entrenadores de nivel y floja a lo mejor habrán X equipos habrán también muchos equipos muy fuertes que quieren estar en segunda vez y después están equipos que se refuerzan escucho hay equipos que se refuerzan así que muy floja puede que esté y no puede que esté no sé, una cosa rara Y cuando un jugador deja deja la práctica activa aunque pasen los años sigue teniendo todavía esa espinita de volver a jugar o le sigue picando el veneno del fútbol Sí, yo creo que cualquier futbolista tiene... Es de por vida, ¿no? Sí, sí, pero también tenía yo muy claro en la cabeza que no que no iba a jugar porque si me meto en algo tengo una... soy muy cabezón si me meto en algo no puedo ir dos días a entrenar o un día o esta semana no puedo si me meto en algo me meto de lleno si tengo que ir cuatro días cuatro días voy eso de dos días un día esta semana hasta de mañana hasta de tarde no puedo ir prefiero echarme a un lado echar una mano en lo que pueda y eso o sea que no si no estoy a cien por cien prefiero echarme a un ladito Eso del compromiso que había antes en el fútbol eso se echa en falta hoy en día también Jota, ¿verdad? que un poco lo hemos hablado que por ejemplo estoy poniendo un ejemplo la división de honor que ustedes estuvieron juntos el equipo de Lanzarote que bueno que era como las palmas ahora que llegó a ser campeón de ese grupo y ahora es impensable pero entre otras cosas porque hay una falta de compromiso que antes no la había ¿no? Bueno, Mació lo dice yo creo que aquí está Mació está aquí nos hemos dedicado toda la vida a esto hemos vivido momentos diferentes a los que estamos viviendo ahora yo creo que creo que el compromiso lo es todo nosotros no somos de esos o que últimamente está de moda mucho aquí en el fútbol Lanzarote de que fichan algún jugador y le ofrecen ir uno o dos días a entrenar para luego ir el fin de semana a jugar yo creo que nosotros no somos de esa clase de jugadores porque hemos vivido una forma diferente el fútbol yo creo que el compromiso está antes de todo si te comprometes es para estar al cien por cien yo para ir a entrenar un día y luego el fin de semana ir a jugar para mí eso es una falta de respeto a los compañeros y yo creo que eso hoy en día no se vive a la gente le da igual a nosotros que hemos vivido el fútbol de otra manera años atrás que se vivía otra cosa yo creo que que no nos va ¿no? traeis un poco en general hablando de un poco de en comparación con el fútbol del que hablaba Jota de un fútbol que es diferente porque no cae duda de que ha evolucionado para algunas cosas pero para otras desde mi punto de vista ha evolucionado ha ido hacia atrás ¿notáis que en la isla de la Zate hay menos tirón o hay menos seguimiento del fútbol en general en tercera división en preferente en la división no juvenil Bueno yo creo que que sí yo creo que este domingo perdón Jota porque el otro día estuve viendo fotos estuvo aquí con nosotros Rafa Rodríguez con Andrés Martinón y traía fotos de cuando él jugaba en la Unión Deportiva de Lanzarote además es una que casualmente salías tú con tendrías 15, 16 años era 15 un chavalito y veías la ciudad deportiva que un partido así de la ciudad deportiva no lo ves nunca yo creo que la Unión Deportiva de Lanzarote que es el equipo que más tirón tiene ahora mismo en la isla si le quitamos los extranjeros que va yo creo que no tiene el tirón que tiene otros años nosotros me acuerdo el año del primer ascenso con Juan Manuel Rodríguez aparte de los partidos de la Liga Regular que iba muchísima gente el último partido de Liguilla cuando logramos el ascenso yo creo que creo mi pensamiento que ni cuando vino el Real Madrid superaba superaba esa influencia que hubo ese último partido imagínate el tirón que tenía el fútbol antes y no solamente nosotros sino cuando jugábamos en el juvenil nacional en la Unión Deportiva de Lanzarote también cuando vas a cualquier partido de regionales también había muchísima más gente que ahora yo creo que tenía un poquito más de tirón oye Macío que tú estás hablando de Juan Manuel Rodríguez ¿tienes buen recuerdo de Juan Manuel? yo te puedo decir que yo a Juan Manuel le tenía pánico con 19, 20 años creo que era y yo era la primera vez que me cogió en un entrenador de ese nivel y yo le tenía pánico yo le tenía mucho miedo la manera que tenía de expresarse de decir las cosas y yo hasta lo sabe tengo unas cuantas anécdotas pero de miedo es que habló de ti la última vez que estuvo por aquí habló de ti me ha exagerado Pedro Cruz contaba una muy buena conmigo porque a mí se me salía el hombro y me acuerdo una vez se me salió y yo fui a entrenar y no me puse el equipaje a entrenar y Pedro Cruz me dice pero Chayo voy a estar a entrenar digo bueno se lesionan ustedes los canarios y no entrenan me lesionó yo tengo que entrenar digo yo no voy a entrenar y en eso que entra Juan Manuel me mira así y dice ¿y usted por qué no está equipado? no, yo estoy lesionado el grito que me pegó aquí no he lesionado ni nada que se vista y se vaya a entrenar yo corriendo con la mano así y era Pedro descojando bueno todos ríéndose y te digo que después conmigo se portó muy bien Juan Manuel la verdad que como persona si era que se pesa Juan Manuel si no recuerdo mal en aquella entrevista que hicimos dijo así como que que era de de los mejores jugadores que había entrenado si de los más talentosos bueno hay que hablar de Jota para que no hable Maceo en primera persona cuéntanos un poquito Jota como era Maceo porque yo por ejemplo que soy de fuera quizá muy evidentemente el ser de aquí lo conoce pero además yo tengo un cuñado que se llama Maceo que también es morenito y nada más llegar aquí a la isla no, yo soy cuñado de Maceo y me dijo ah, de Maceo el negro y yo digo sí entendiendo que era que era mi cuñado y no era y todo el mundo me ha hablado maravillas de él de hecho hace poco hablando con estábamos ahí en Yais hablando con Juan Antonio Machín de fútbol creo que recuerdo un partido contra el Terife que metiste un hat-trick o metiste cuatro gols o sí cuéntanos un poquito Jota bueno, yo de Maceo también tengo alguna anécdota que me cuenta Pedro Cruz también porque Pedro Cruz es el que cuenta el de las anécdotas ¿no? yo no sé a Pedro yo no lo viví pero Maceo luego lo puede si es verdad creo que cuando llegó Juan Manuel el primer año el primer año que fui yo de los primeros días si no recuerdo mal era el torneo de fútbol playa que se hace aquí en el Reducto y empezaron a entrenar y Maceo estaba jugando al fútbol playa y creo que le comentaron vete a ver a un chico que voy al fútbol playa para que vea qué maravilla y creo que Pedro y todos los canariones esto porque bueno era la primera vez que venían jugadores así de esa talla que venían de la Unión Deportiva Rafa venía del Cádiz y tal y decía venga ya como riéndose un poco venga ya aquí en Lanzarote qué jugador va a salir no sé qué pues creo que se reunieron todos los jugadores de fuera vinieron a ver a Maceo a jugar fútbol playa y se quedaron locos se quedaron locos a partir de ese momento creo que fue ya cuando Juan Manuel habló con él y algo un poco así no pero aquí voy a hablar yo de Maceo como jugador si hablar de Maceo habla de la Unión Deportiva Lanzarote de las mejores épocas de la Unión Deportiva Lanzarote y cuántas veces me han sido no te habrán dicho imagino que incluso ahora todavía alguien te dirá con lo que pudiste haber hecho sí mucha gente amigos míos íntimos tenías que haber salido porque la verdad que tuve la suerte de los 17 años sin representantes ni nada vinieron aquí para buscarme y no sé por muy allegado a la isla por su normal por poner mil cosas no quise salir y después con 29 años me fui a Fuertestura estamos ahí pegados pero bueno salí pero bueno yo creo que no tengo que pensar en eso me quedé aquí disfruté esos años en la Unión Deportiva Lanzarote yo creo que fueron años muy bonitos también sufrimos pero bueno que te quede la rasquera pues no sé qué decirte sinceramente y si volvés atrás tomaría la decisión de salir ahora sí con la experiencia sí porque yo he hablado con los chiquillos que entreno ahora y se los he dicho sí ese esfuerzo ese entrenen entrenen los estudios de lado y si tienen la posibilidad la posibilidad de cualquier equipo va mejor aprovechen aprovechen la oportunidad porque es un paso no quiere decir que aquí en Lanzarote no hay calidad hay pero si puedes salir a Las Palmas Tenerife o a la península pues tira para mí que no pierden ese tren eso le ocurre a mucha gente de la isla sí sí somos muy difíciles en general yo recuerdo en Atlético de Madrid siempre contar una anécdota de un chico de Fuertentura que se llamaba Ángel que no sé si seguirá jugando a fútbol y y era internacional o sea no era un cualquiera dentro de era internacional sub-16 o sub-17 y de un día para otro íbamos a ir a entrenar y íbamos a coger la guagua y oye ¿dónde está? se habrá quedado dormido fuimos a picar a la habitación y estaba hacia la habitación y se había vuelto para Fuertentura y dijo que no jugaba fútbol más que le da igual a la sección española el Atlético de Madrid que él está en su casa por eso hay mucha gente que dice no, no yo declino la oportunidad de ser profesional porque yo mi vida no la cambio aquí de mi tranquilidad de mi isla y de la vida que tengo aquí sí, sí yo no sé la mentalidad que tenemos que a lo mejor no tenemos esa mente tan abierta estamos aquí a lo mejor con 19-20 años cuando empiezas a viajar no en la península a lo mejor es más fácil con 13-14 años para un lado para otro y llegas a 20 años y pico para dar salto y prefiero quedarme aquí en tercera no dar saltito ese pero también te digo que cualquier chiquillo que tenga la oportunidad que haga las maletas y aproveche la oportunidad es esa ¿a ti te costó yota? bastante bastante las palmas me costó y eso que estamos aquí al lado pero ya en Madrid la primera semana volví loco a mi familia que yo me venía claro llego allí un calor ahí que no se podía ni estar en Madrid imagínate yo solo sin playa sin playa sin playa sin ir sin playa y algún pueblito de estos estilo La Santa punta mujer a tómate una cervecita así nada nada si te cuesta muchísimo te cuesta sobre todo porque estás lejos de la familia pero también porque estás lejos de tus amigos y tienes que cambiar la rutina de un día para otro bueno pues cuesta dar el paso ese y además que lo dicen todos los jugadores los canarios que bueno tienen la oportunidad y la cogen de ir fuera que se sufre pero luego al final pues es un buen camino si te va bien en esa trayectoria deportiva pero también como hubiese masivo igual después también hubieses perdido otras cosas que en esos años lo grabas aquí tanto a nivel futbolístico como personal es una cosa con la otra lo que pasa es que aquí también se viene muy bien y también por eso cuesta más yo cuando estaba en Asturias me dijeron oye Madrid perfecto a peor no puedo ir está todo el día lloviendo granizando voy a ir a mejor y es verdad que yo creo también ese punto lo que dice yo aquí se vive bien tiene una vida cómoda no hay atascos y eso también influye cuando tienes 16 en tu caso que tendrías 16, 17 años cuando saliste de aquí tenía casi 16 bueno 16 16 años y luego estás a Madrid y dices estoy aquí rodado de edificios en julio una pretemporada con el Madrid con 40 grados sin playa es entendible también a veces a veces ocurre eso porque mucha gente dice no te debes haber salido si hubiese salido pero con 17 años ahora con 39 con las maletas me llevo las chinejas y no voy para allá yo soy igual que más yo en ese aspecto de lo diferente de la situación me costó al principio que supuestamente tiene que ser más fácil cuando eres joven que ahora de último ya con 30 y pico me fui a Noruega y si no es por mi novia todavía sigo ahí que tendría que ser diferente tendría que ser al revés con 30 y pico ya tienes tus cosas aquí y ya tienes y mire mentalidad mentalidad que cambia con los años bueno vamos otra vez al división de honor ese de ustedes chicos disfrutaron de esa de esa categoría verdad y es un poco ahí es un poco la criba de decir si quiero dedicarme a esto completamente en esa categoría yo en juvenil nacional tengo también porque yo no quería viajar yo le tenía bueno la gente dice pánico pero no era pánico no me gustaba estar en sitios cerrados y yo en juveniles no viajaba y cuando juvenil nacional viajaba afuera y esa semana no iba a entrenar para no me convocaran y los chicos sabían lo que yo hacía yo iba por la parte de arriba del poli y echaba a correr para irme al poli y bajaba arriba a las canchas de fútbol pero los entrenadores lo sabían y había no me acuerdo yo se me fue el nombre el argentino que vendía periódicos que era entrenador Ricardo Ricardo no el más viejillo Ricardo era el de la foto yo se me fue el nombre tío que era que tenía el juvenil preferente y me decía pues mira me hacía te hacemos ficha de juvenil juegas con juvenil de aquí en la isla con juvenil en la isla y te olvidas el nacional y eso es lo que hice me bajaron la ficha fue con juvenil para no viajar con él después juvenil me convocaba para jugar en casa claro juvenil nacional te convocabas solo para los partidos de casa porque fuera sabía que no iba y después cuando lo de Juan Manuel que es donde me fichó y todo eso que le comentaron algo a Juan Manuel pues él habló conmigo y no sé qué de los aviones y digo si no es mío es que no me gustan y a raíz de ahí mira al final me pegué 15 años viajando bueno pues anécdotas del fútbol del división de honor un gran equipo que tenían ahí muy diferente a lo que se ve ahora ¿no? los chicos muy respetuosos respeto absoluto al míste a las jornadas de entrenamiento y todo eso muy diferente a lo que se ve ahora ¿no? si Juan Manuel era duro imagínate Marcos Mayín el viejo que fue jugador de la Unión Deportiva de Lanzarote del Valladolid que era entrenador juvenil nacional casi nada nada más entrar por el vestuario todo el mundo firme pero mira eran épocas que el equipo quedaba siempre por detrás del Tenerife y las palmas tercero cuarto 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 tercero y así estuvo unos cuatro o cinco años con muchísimos jugadores que subían al primer equipo y no subían para luego bajar sino subían para luego quedarse y contar con el primer equipo imagínate el trabajo que se hacía el compromiso y la calidad de los jugadores que habían en ese momento es que incluso antes se utilizó una palabra idiota que yo creo se ajusta bastante bien a la realidad que decía entre comillas miedo antes había ese respeto a la figura de entrenador cuando te era entrenador era como todo el mundo callado como que nadie se atrevió a hablar y hoy quizá no lo sé nunca he estado en los últimos años no he estado en un vestuario juvenil pero yo pienso que tú ahora mismo entras con un juvenil de cualquier equipo de la isla y entra el entrenador y la gente sigue hablando ahí como si nada seguro las ganas el compromiso el entrenar a las 7 y estar mínimo media hora antes ahora yo estoy seguro que muchos tienen grupo de whatsapp y yo estoy seguro que muchos juveniles le ponen al entrenador 5 minutos antes hoy no voy a entrenar las ganas y el compromiso se ve desde ahí desde antes del entrenamiento tener las ganas esa la ilusión hoy en día los chiquillos no sé parece que no tienen esas ganas esa ilusión por mejorar y por ir a entrenar sabes que uno antes mínimo iba media hora antes a entrenar mínimo porque sabes quería estar allí menos cuando jugábamos fuera pero cuando jugábamos pero y los chiquillos hoy en día nada me pasa a mí muchas veces en el cadet 10 minutos antes no voy a entrenar ¿cómo que 10 minutos? tú sabes que no venía a entrenar y me lo dejé al medio del día claro y que tú ya tienes preparado el entrenamiento para el número de jugadores y demás y te rompe el esquema el compromiso está diciendo el compromiso la gana la ilusión parece que que le falta eso a mucha gente joven hoy en día cuando cuando uno se retira del fútbol y se dedica como en tu caso a entrenar ese vacío que te deja la práctica del fútbol se llena con el entrenador o es diferente no a veces tengo muchas ganas de entrenar con ellos porque es diferente pues a veces yo me oigo chillándole porque yo nunca era un jugador que chillaba sino que animaba y yo le chillo a los chicos y yo si tengo que estar animándole claro pero las animaba cuando era jugador ahora es muy diferente por eso me voy a correr de vez en cuando para desconectar un poco bueno pues Macío contando un poco su trayectoria deportiva y luego hoy teníamos a otro jugador de la isla que es el único que está en tercera todavía que es don Vladimir Ramos que desgraciadamente pues no ha podido no ha podido estar con nosotros pero él es el que nos iba a contar las anécdotas ya del primer equipo las buenas las buenas no dentro del terreno de juego las podemos dejar para otro día si para otro día hay que convocarlo hay que otra convocatoria ya debutó ya se quitó los nervios la verdad que sigue ven a Vlad y Tavo con Vlad y Tavo se pueden contar muchas anécdotas y Pedro Ucru también se pueden contar en esos viajes también en la convivencia se hacía un poquito mejor porque entre todos pues era una familia eran todos súper amigos y bueno se pasaba bien sí bueno yo debuté el año de Maceo y había muchos jugadores que eran de fuera pero mira se acoplaron como si fueran de la casa estamos hablando de Pedro de Juani de Rafa Rodríguez de iglesias cuando estaba de Marino de Santi Monte de Oca y eran de fuera pero era como si fueran de aquí de la isla nosotros los chicos jóvenes de aquí pues imagínate el grupo que teníamos teníamos un grupo espectacular la convivencia Morán también estaba con ustedes Morán también estaba la convivencia que teníamos era Carlos Ramírez Carlos Ramírez Rubén el Gato la convivencia espectacular cada dos por tres asaderos te acuerdas quién eran los más fiestas los fiesteros del grupo yota los que alegraban bueno Pedro Cruz es más que alegra de manera elegante los que alegraban no 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 los fiesteros el que alegraba es donde hacíamos el asadero que está fío de risa y ya y todavía lo hace cuando nos juntamos y eso bueno los demás nos inyectamos y los demás ya nos encendíamos un poquito siempre es bueno tener a alguien así en el grupo bueno los viajes de la Unión Deportiva Lanzarote y bueno llegó el momento de dejarlo Maceo de decir un punto punto y final en tu carrera ¿cómo lo decidiste? yo empecé el último año ya venía ya me vino la segunda niña empecé a arreglar el bar de mi padre porque ya lo tenía cerrado ya tenía que buscar un trabajo yo para compaginar con el fútbol y la verdad que eso ya era demasiado muchas horas en el bar metido estuve tres cuatro meses lesionado de gemelo y no terminaba arrancar la niña que no dormía no sé qué y decidí yo por mi cuenta que tenía que dejar una cosa la niña no la iba a dejar el bar tampoco porque me había gastado dinero y era el futuro que yo estaba y lo tenía pues digo pues el fútbol lo tenía muy claro que lo tenía que dejar y me jodió me jodió muchísimo me jodió muchísimo porque era treinta y dos treinta y tres años todavía me dices tú dos añitos más aguantaba pues uno gracias a Dios después de viejo se cuida aún parece mentira pero se está cuidando físicamente está para jugar y me jodió me jodió dejarlo pero bueno era tenía que dejarlo en tinajo tenemos sitio ¿estaría para jugar? si hiciera una pretemporada creo que sí que sí aguantaría un partidito pues a veces voy a jugar y me veo bien pero se nota que que necesito lo que es una pretemporada arranque ese del cuerpo porque la mensaje de Juanda convéncelo convéncelo bueno ahora mismo puedes estar echando humo muchos moldes bueno pues bueno me imagino también demasiado que es duro cerrar esa puerta importante en tu vida pero vuelves de nuevo a dar prioridad también a tu situación personal es algo que jode porque es algo que siempre me ha gustado el fútbol y sobre todo jugarlo a mí gente que está diciendo antes gente que me conoce sabe que el fútbol verlo de fuera no me llena sobre todo la tele no me llena me encanta jugarlo y me jodió muchísimo ya un pasito a un lado pero era prioridad en mi vida y eso a tu compañero a tu compañero de mesa no le cuesta dejarlo porque a él también le dice decide o la novia o el fútbol y ahí está jugando al fútbol todavía es que cuesta cuesta dejarlo y hay gente tío 30 y pico años guardo ahora mira cuánto no tiene sigo jugando San Bartolomé Rafita el flaco en la villa yo te aseguro que le costará hablar y le costará es que es como un veneno si si cuesta cuando llegas al tramo final y que ya te empieza a costar a nivel físico que te duele generalmente todo ya a todas horas siempre te planteas este es el último pero luego llega el verano paras te recuperas un poco y luego al final para un jugador es bueno Jota además que Jota ha dicho que este año lo deja creo que lo dijo y no lo va a dejar ya te lo digo yo no creo que lo deje es que yo creo que cuesta y aparte que él siempre ha estado si lo dejas un año después se te cuesta arrancar otra vez pero como siempre ha estado obligado yo creo que que aguante mientras las piernas le responda y la cabeza que le dé que disfrute la cabeza sí pero las piernas me gustaría preguntar antes de despedirles que brevemente me contase un recuerdo de un partido en concreto que partido les viene a la memoria el más bonito que han vivido por lo que sea porque fue motivo porque metieron un hat-trick por lo que fuese ¿cuál sería vuestro recuerdo? por magnitud yo te diría el del ascenso pero me quedo antes del gol del ascenso un gol que fallé y Rafa Rodríguez casi me mató porque la verdad que iba solo y digo está diciendo yo con 19 y 20 años me chillaban esto es fútbol vamos a divertirnos y la verdad que una jugada antes del gol yo solo con Rafa y yo lo vi pero no se la pasé tiré y la quede fuera Rafa vino para mí a morderme y me quedo tengo más esa anécdota en fútbol que el simple hecho de marcar gol hombre que después ya fue todo pero el pecho que te llevaste si fui a tirar puertas nada más pero también era Maceo ha sido de los jugadores que han dado goles importantes a la Unión Deportiva de Lanzarote dio el del ascenso dio el de ¿te acuerdas? de la salvación que tuvimos con Carmelo en Fuerteventura que no solo en Madrid también ¿no? ese fue Vlade después los dos del Mallorca la Copa del Rey los del Mallorca los tres o cuatro en Tenerife y al Fuerteventura que nos la jugamos el último partido que teníamos que ganar obligado en Fuerteventura y ganamos 1-2 empate 1-1 todo el partido y ya minutos yenta y pico largo Maceo Marcalo que es de los que ha dado goles bastante importantes a la Unión Deportiva de Lanzarote una alegría ¿no? y involucrarte con un proyecto con la Unión Deportiva de nuevo Maceo hombre lo que es ayudar a la Unión Deportiva al equipo representativo de la isla pues se puede mirar y sería bonito que jugadores y entrenadores que hoy en día tengan títulos aporten para ayudar a la Unión Deportiva a Lanzarote pues sería sería bonito siempre y cuando estemos todos de acuerdo en ir a mejor que el club crezca y que se escuchen las voces de todos hay que escuchar a todos no a dos o a tres sino a todos en general y porque todos el menos que pinta a lo mejor tiene una buena idea el más que aporte claro bueno pues vamos terminando esta de Tulia por cierto es el cadete de Maceo que bueno que va a cerrar un buen evento está organizando el Inter de Playa Onda un torneo para ahora para el mes de abril hablaremos del torneo porque en principio va a tener una cobertura especial con Radio Marca incluso igual también se retransmite a través de de Lanzarote Televisión y de Atel Camp para que se vea en todo el archipiélago está en el Playa Onda el cadete de Las Palmas del Marítima una selección de Lanzarote bueno será un torneo chulo además creo que es el único que hay en categoría cadete en Canarias con lo cual podríamos decir que es el mejor torneo que hay en cadete y bueno le seguiremos la pista iremos informando a través de Radio MarcaLanzarote.com y bueno que se pase otro día Macío a contarnos también sobre el torneo está súper invitado cuando quieras la verdad que estoy muy a gusto ahora yo te he empezado así y ya es uno más del equipo sí yo te he empezado ahí le engañamos un día ¿cuál es el primer día? el primer día está nervioso un poco de nervios pero bueno yo soy muy tímido soy muy tímido me da mucha vergüenza muchas cosas pero bueno hay que ir rompiendo el hielo poco a poco una charla una charla de amigos hombre sí sí ahora te he preguntado sobre política sobre la bolsa y demás eso te iba a decir a lo mejor si hablases de cosas que no controlas pero de fútbol y de tu vida deportiva pues me imagino que no habrá ningún problema Jota a ti pues casi no te despedimos vamos a hablar luego de la regional el tinajo que vuelva a estar ahí en la cumbre para estar en promoción o no esperamos vamos a ver porque bueno después de todos los problemas que hemos pasado en cuanto a jugadores y demás ahora parece que el equipo está respondiendo y lo bueno es que ya terminando la temporada vamos de menos a más y eso es importante ya estamos metidos entre los cuatro primeros y esta noche tenemos un partido a priori sobre la tabla fácil pero que no va a ser nada fácil va a ser muy difícil porque el PDC es un buen equipo con jugadores con mucha experiencia que ha quitado puntos en campos muy buenos y muy competitivos bueno vamos a ver lo que pasa también con el tinajo Mació Jota gracias por haber estado con nosotros muchas gracias a ustedes y espero volver a estar aquí otra vez con ustedes nosotros seguimos nosotros tenemos que seguir hacemos una pequeña pausa y seguimos aquí en directo marco